Buenas tardes, muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Hoy nos encontramos aquí con Tere y Nico, que son los organizadores de la siguiente prueba deportiva que vamos a tener, la carrera Yes, You Can, Si Tú Puedes. Esta carrera tiene como objetivo que todas estas personas que tengan alguna limitación, tanto por discapacidad, enfermedad o por avanzada edad, puedan realizar una carrera como delegada de deporte. Son muchas las personas que vienen a decirme que por qué no realizamos carreras más pequeñas para ellos poder participar y poder cruzar una meta. Pues hoy ellos, tanto Tere como Nico, han sido los que han tirado para adelante con esta iniciativa y se va a realizar esta carrera el día 23 de agosto en la Laguna del Morá. Tiene como recorrido un kilómetro. Se van a hacer dos salidas. La primera será para todas estas personas que quieran competir y la segunda pues para estas personas que tienen alguna que otra limitación. Tengo que decir también, como delegada de deporte, pido la colaboración de todos los que van a competir a que se queden en la segunda salida para que pueda ayudar o acompañar a todas estas personas que tienen alguna que otra dificultad para realizarla. Como delegada de deporte también, pues invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen ese día o bien a realizar la prueba o bien a animarnos a todos los que vamos a cruzar la meta. También tengo que decir que es una carrera solidaria. Una vez más se une lo que es el deporte con la solidaridad y este año pues todos los beneficios van para la Asociación Arofi. Sin más, pues le paso la palabra a Tere para que nos explique un poquito más cómo se va a realizar la carrera. Muchísimas gracias y os espero a todos allí. Hola, soy Teresa Falls y él es mi hijo Nico Laine. Tenemos un centro que se llama Mind and Body. Trabajamos con personas que tienen cáncer y dolor crónico. Nico se encarga, es licenciado en ciencia de educación física y se especializó en cáncer y ejercicio y él trabaja los aspectos físicos con nuestras deportistas y yo soy psicóloga y trabajo los aspectos psicológicos. Esta carrera nació porque pensando en nuestras deportistas y personas que estamos en esta misma situación pues cómo podíamos hacer algo grande para lanzar el mensaje que Deporte es para Todos que va muy alineado con lo que tú comentabas, Luisa. Entonces pues ideamos esta idea. Nico es un deportista, siempre ha participado en todas las carreras y lanzamos esta idea de Yes, you can, si tú puedes. Y con ese mensaje no queremos decir que tú puedes correr una carrera de 10 kilómetros o de 8, pero lanzamos la idea de que sí podemos un poquito más de lo que nos habíamos planteado. Un día Nico en el salón de mi casa dice, mamá, ¿quién va a correr la carrera de San Juan conmigo? Y yo de broma dije, yo no corro 8 kilómetros, ni 5 ni 3. Digo, todavía si fuese un kilómetro a lo mejor me animo. Nico me miró a los ojos, yo lo miré a él y ahí nació esta carrera. O sea, lo teníamos claro. Desde que hemos empezado a movernos, estamos muy arropados por los empresarios de Rota. Quería dar las gracias, tenemos una mega rifa organizada porque al igual de importante que es la carrera de superación, de constancia, de esfuerzo con uno mismo, que es la parte del kilómetro, cada uno lo puede hacer como quiera, se puede hacer andando, corriendo, andando, corriendo. La idea es que los deportistas que compitan vuelvan y nos acompañen a los otros deportistas a hacerlo conjuntamente. Luisa desde el primer momento y los técnicos de deporte han estado ahí al pie del cañón apoyándonos en todo, con que le estamos muy agradecidos. La Carte también nos atendió, también nos ha apoyado muchísimo en este proyecto. Esa es la idea. Entonces, primera parte, primera parte es el mensaje de que yo puedo, yo me voy a enfrentar a una limitación mía individual y la segunda parte que es igual de importante es la convivencia que vamos a tener después de la carrera. Ahí vamos a tener a Manolo Ruiz Mateo que nos va a obtener la musiquita y la bola de disco. Vamos a tener una barra de la mano de Nonina, de Leo, que nos ha apoyado muchísimo desde el primer momento. Dijo, sí, vamos a por ello también. Vamos a tener asociaciones, mesitas con las asociaciones para que también hagan concienciación. Arofi, por supuesto, va hasta ahí con nosotros, acompañándonos. Hemos querido elegir Arofi este año porque como nosotros en nuestro centro trabajamos el tema de dolor crónico, Arofi es fibromialgia y fatiga crónica, con que hemos querido apoyar la causa de ellas. Y después, pues eso, y tenemos también unas cuantas artesanas que también se han apuntado. Entonces hemos acotado una parte del parque, la una del moral, va a quedar súper bonito, lo vamos a decorar, va a quedar muy acogedor y ahí vamos a tener nuestra convivencia. Una, la primera parte, superación conmigo misma y la segunda parte, el apoyo de los empresarios de Rota y de la gente del pueblo de Rota, apoyando a las personas, pues que nos resulta todo un reto correr o andar un kilómetro. Y básicamente esa es la idea del proyecto. Y ahora Nico os va a dar, vamos a explicar un poco lo que es el recorrido y a dónde os podéis apuntar. Bueno, yo voy a explicar un poquito el recorrido. El recorrido sería un kilómetro, es una vuelta al parque, salimos desde una esquina, le daremos la vuelta al parque y terminaríamos en donde va a estar la barra del Noniná. ¿Dónde nos podemos inscribir? Pues aquí en el cartelito tenemos el enlace de inscripción y también tenemos el código QR. La página se llama RUNING y es muy fácil, entras en la página, el código QR te lleva del tirón al enlace de inscripción o entrando en la página RUNING le das al calendario y la primera que te sale es la nuestra. Como ya han comentado, vamos a tener dos salidas, la primera para el que quiera correr rápido y la segunda para las personas que lo tengan como superación y no hay tiempo límite de que cada uno lo pueda hacer como quiera, andando corriendo o corriendo a su ritmo. Nuestro oficio va a traer personas con taca-taca, tenemos también una vecina, una mujer mayor que también lo va a hacer con su taca-taca, es decir, que la idea es que la persona se supere. Después de la carrera pues tendremos, como ya han comentado, tendremos música, tendremos un mega sorteo gracias a los negocios locales que se han portado bastante bien y eso, y después tendremos comida, tendremos una barra con comida de la mano del NoniNas a precios populares y eso, esperamos que participéis y veros por allí.